Mañana regrese el mejor club del mundo, mañana juega el Barça El partido contra el Athletic va a ser un partido durísimo Pero es el partido perfecto para que el Barça de Hansi Flick demuestre de que está hecho Si el Barça es capaz de ganar todos los partidos antes del parón de selecciones Uy, este Barça va a ser muy peligroso Porque estaríamos ganando partidos muy complicados como por ejemplo Mestalla Y ahorita este de el Athletic y muchos más que se vienen Si nuestros 3 o 4 titulares Venga, intro y lo platicamos Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que hablar de muchísimas cosas Número 1 de ese Barça contra el Athletic Tenemos que ganar de mi alineación, mi pronóstico Y como creo que va a ser todo el partido Aparte también tenemos que analizar las palabras de Hansi Flick en rueda de prensa Que estuvieron bastante interesantes Y luego quiero también repasar el calendario del Barça Antes de ese parón de selecciones en el mes de septiembre Así que venga, vamos a empezar Y vamos a empezar con la alineación del Barça contra el Athletic A ver, en la portería y antes de hablar de la portería Más bien les quiero decir Yo ya voy a contar como que Dani Olmo va a ser titular Como que Dani Olmo, y más que va a ser titular Va a poder ser convocado, va a poder ser inscrito Yo no sé qué tenga que hacer el Barça para poder inscribirlo Nos quedan horas para el partido Nos quedan días, bueno, un día para el partido Entonces no sé qué tenga que hacer el Barça No sé qué malabares tengan que hacer la puerta Pero yo espero que ya para el partido Ya, Dani Olmo pueda ser inscrito Si no va a ser un problema bastante grave Pero venga, vamos a la alineación En la portería tiene que estar el mejor portero del mundo Tiene que estar Ter Stegen Luego jugaría con línea de cuatro Jules Koundé, lateral derecho Que va a tener un trabajo importantísimo Para parar a Nico Williams Entonces yo pondría a Jules Koundé, lateral derecho Que en la Eurocopa ya pudo parar a Nico Williams A ver si lo puede repetir Lateral izquierdo Creo que aunque salió por molestas en el primer partido Creo que Alejandro Valde va a volver a ser titular Y a lo mejor, si no es titular Es número uno por molestias Y número dos Porque también, no me acuerdo como se llamaba El otro lateral izquierdo que entró La verdad no me acuerdo ahorita Pero lo hizo muy bien Creo que defensivamente es muy bueno Entonces tampoco me sorprendería Si Flick pone a él en lugar de Valde Aunque creo que lo más normal Es que salga Valde en esa posición Luego vamos a jugar en la media cancha ¿Quiénes van a ser para mí Los dos titulares en esa alineación? Bueno, tiene que ser Pauco Barcín número uno Y el otro Tengo un poco de dudas Christensen creo que tuvo problemas Y a mí Íñigo Martínez Su partido no me gustó para nada Entonces te pones a pensar Bueno, a lo mejor Eric García Podría jugar ahí ¿A quién debería poner el Barça? A ver, yo creo que el Barça va a repetir Y va a volver a poner a Íñigo Martínez Y yo espero que ya en este partido No esté papando moscas Como en el último partido Porque no saben Cómo me preocupó El último partido de Íñigo Martínez Me pareció que jugó bastante mal Y donde siga jugando así Bueno, es para mandarlo a su casa Ya ni siquiera a la banca Es para mejor cambiarlo Y venderlo a otro club El que sea Porque espero que el nivel de Íñigo Martínez Lo levante muchísimo Luego juguemos media cancha Yo lo tengo que decir A mil partidazos que se mandaron Tanto Marc Bernal Como Marc Casado En el último partido A mí me fascinó Y por eso Yo los voy a volver a poner de titulares Marc Bernal y Marc Casado Y háganle como quieran Para mí Ellos tienen que ser titulares Sí o sí En el número 10 En esa posición de número 10 A ver, hay muchas opciones Que podemos poner Podemos poner a Pedri Podemos poner a Rafinha Al mismo Dani Olmo Que ya estoy yo considerando Que puede ser titular Pero yo para el partido de mañana Yo sé que hay mucha gente Que dice Bueno, bueno Que salga Que salga Pedri Que salga Pedri Yo le quiero dar todavía Más descanso a Pedri Todavía no lo quiero poner Como titular Por eso Voy a poner a Rafinha De número 10 La min llama al extremo Por derecha Y al que voy a poner Como extremo por izquierda Es a Dani Olmo La única duda que tengo Es cómo los va a preferir Flick Si como les dije ahorita O al revés Dani Olmo de número 10 Y Rafinha Como extremo por izquierda Que Rafinha en esa posición La verdad que también Lo hace muy bien La verdad es que también Se mueve de maravilla Entonces no descartaría Que Rafinha pudiera jugar En esa posición Habrá que ver Qué es lo que decide Flick Y bueno Seguramente ya en el segundo tiempo Entrará Pedri En esa posición de número 10 Pero como les digo Yo a Pedri Lo quiero llevar con mucha calma Porque al final Lo más importante Es que Pedri No se nos vuelva a lesionar Aparte creo que también Ya podría estar Fermín en la conversación Entonces bueno A lo mejor seguramente En el segundo tiempo Entrarán tanto Pedri Como el mismo Fermín Y luego de número 9 Bueno no hay ningún tipo De sorpresas Tiene que entrar El bueno De Robert Lewandowski Ya sabemos que es El mejor 9 del mundo Ya sabemos todo lo que implica Ya sabemos todo lo que te da Es un tipo que marca Las diferencias Es un tipo que es muy bueno Y por eso Robert Lewandowski Va a ser el número 9 Y los cambios Bueno como les digo No creo que haya muchas sorpresas Entrará Pedri Entrará por ahí Fermín A lo mejor Valde Si es que no acaba siendo titular Seguramente entre en el segundo tiempo Y por el momento Hasta ahí me quedo Todavía tenemos muchos lesionados Tenemos a Gabi Perdón Tenemos a Christensen Tenemos a Frankie de Jong A Ronald Araujo Entonces mucha gente Entre algodones y lesionados Pero bueno Ojalá que el Barça Pueda sacar los 3 puntos Ya vamos un poco Con mi pronóstico del partido Quién creo que va a ganar Quién creo Cuál creo que va a ser el resultado El partido contra el Athletic A mí de verdad Que me estresan muchísimo Y es verdad Que todavía de locales Lo hacemos mucho mejor Que en San Mamés Porque San Mamés Nos cuesta un mundo Entonces por eso Creo que el Barça gana mañana Pero no creo que vaya a ser cómodo El Athletic Viene de empatarle al Getafe Entonces llegan un poco obligados Llegan obligados Para ganar el partido Y creo que el Athletic De Ernesto Valverde Lo conocemos todos Te juegan un 4-4-2 Y te van a tratar De presionar arriba Te van a tratar De quitar el balón Y van a ser muy intensos Entonces el Barça Va a tener que tener Mucho cuidado A la hora de atacar No perder el balón En lugares tontos Porque ya sabemos Que Iñaki Williams Contra el Barça Se vuelve Maradona Se vuelve Pelé Se vuelve Messi Y luego Nico Williams Que sabemos que tiene mucho peligro Pero aún así Creo que el Barça Es favorito para llevarse el partido Jugamos de locales Y creo que todavía estamos En un momento muy importante Con Hansi Flick En un momento donde dices Oye, ¿sabes qué? Creo que el Barça es favorito Creo que el Barça puede ganar Creo que el Barça puede demostrar Lo que trae adentro Y por eso mi pronóstico del partido Es que el Barça lo gana 2 a 0 Goles de Robert Lewandowski Y a quién le vas al otro A Dani Olmo Yo creo que Dani Olmo Se va a estrenar como futbolista del Barça Y Dani Olmo va a meter el segundo gol ¿Cómo creo que va a ser el partido? Yo creo que desde el primer tiempo El Barça va a meter el primer gol Vamos a ir ganando al medio tiempo 1 a 0 Y luego ya en el segundo tiempo Meteremos el segundo gol Para asegurar la victoria Vamos a platicar un poquito De la táctica del partido ¿Qué espero del partido? ¿Qué es lo que nos viene? Vamos a platicarlo Primero en salida de balón A ver yo creo que el Athletic Es un equipo que todos conocemos Ernesto Valverde Se va a tratar de quitar el balón Se va a tratar de romper las líneas Pero va a tratar de ser muy ofensivo Yo creo que el estilo de juego De Ernesto Valverde y de Flick Son bastante similares Que sí Son equipos que tratan de tener el balón Pero también son equipos Que tratan de ser muy ofensivos Van a tratar de darle Muchísimos balones Tanto a Nico Williams Como a Iñaki Williams Y en la contra Van a tratar de ganarnos las espaldas Pero en salida de balón Creo que nos van a presionar arriba ¿Y qué creo que es lo que va a hacer el Barça? Algo muy similar a lo que hicimos Contra el Valencia ¿Y qué hizo el Barça? Número uno Metió a línea de tres Entonces ¿Qué es lo que hacía el Barça? Bueno Marc Bernal Era el que se metía en tres centrales Para poder generar esa línea de tres Y poder tener salida de balón El Valencia te jugaba con un 4-4-2 Y yo creo que algo muy similar Va a jugarte el Athletic El 4-4-2 Entonces ¿Qué creo que tiene que hacer el Barça? Es mover muy bien a sus laterales Abrirlos muy bien Abrir muy bien la cancha Marc Casado seguramente baje Y esté en la media cancha Recibiendo y buscando balones Y a partir de ahí Es donde tenemos que generar superioridades Le tengo que llegar Tengo que llegar el balón Hacia Nico Williams Tengo que llevar Perdón No hacia Nico Williams Hacia la miña mal Y hacia el mismo Rafinha Que acabe jugando como extremo por izquierda O Dani Olmo Me da exactamente igual Que iba jugando en esa posición Ahora Contra el Valencia ¿Qué fue lo más importante? Que abriamos muy bien la cancha Pero de repente Lo que más le dolía al Valencia Era cuando empezábamos a jugar por medio Porque ¿Qué pasaba? Y yo creo que el Athletic Va a ser algo muy similar Cuando el Barça empezaba a jugar Rápido por en medio El Valencia se apanicaba Y cerraba todas las líneas Y trataban de estar Muy cerrados por dentro Ahí es donde de repente Empezaba a llegar Valde por las bandas Cunde por la otra banda Y metían centros muy peligrosos Entonces Yo creo que va a tener que ser muy similar La línea de presión Creo que va a ser algo muy parecido A lo que ya nos hizo el Valencia Entonces el Barça Tiene que abrir muy bien la cancha Pero tiene que abrir muy bien la cancha Para abrir un poquito al Valencia Y cuando abra un poquito al Valencia Hay que jugar por dentro Y hay que jugar con Robert Lewandowski Hay que jugar con Pedro Con mi número 10 Me da exactamente igual quien esté Hay que buscar a Marc Casado también Y van a ver el nervio que les va a dar Porque saben que el peligro El peligro del Barça Viene muchas veces por dentro Entonces ¿Cómo tiene que hacer el Barça? Número uno Juego por dentro Para poder abrir la cancha ¿Vieron qué interesante es eso? Entonces Eso es lo que para mí Tiene que hacer el Barça En salida de balón Ahora ¿Cómo tenemos que presionar al Athletic? Como les digo El Athletic juega con un 4-4-2 Entonces A nivel de presión A mí me ha dado mucha curiosidad O me ha gustado mucho Lo que ha enseñado Flick Porque el primer partido Contra el Valencia Era algo muy interesante Porque jugábamos Como una especie De 4-4-2 también Pero saben que me dio Mucha curiosidad Que los dos que se quedaban arriba Como era el Robert Lewandowski Y mi número 10 No eran los que iban a presionar A los centrales Los que iban a presionar A los centrales Eran los extremos Entonces ¿Qué era lo que pasaba? Que le daba normalmente El central El balón al extremo O al lateral Por izquierda o derecha Y luego Ahí cuando iba a encimar Mi extremo Por izquierda o por derecha Ahí Una vez que regresaba El balón al central El que seguía presionando Era mi extremo Y mis dos Y Robert Lewandowski Y el número 10 Se tiraban un poquito Para atrás Entonces eso me llamó Bastante la atención A nivel de presión Creo que va a ser Algo muy similar Y el Barça va a tratar De hacer lo mismo Que hizo contra el Valencia Y vamos a tratar De quitarles el balón Y vamos a ver Qué tan intensos puede ser Y especialmente En el segundo tiempo Porque sabemos Que el Athletic Es de los equipos Que más corre Sabemos que físicamente El Athletic está muy bien Y sabemos también Que para ganarle al Athletic Tú también tienes que ser El doble El triple O hasta 5 veces más Que intenso que ellos Ahora vamos a analizar Las palabras de Hansi Fleck Que dijo antes del partido Vamos a analizarlo todo Porque quedó bastante interesante Así que venga Vamos a empezar Primero bueno Arranca la carrera de prensa Y saben que me he dado cuenta De las ruedas de prensa de Fleck Que duran mucho menos Que las de Xavi Hernández Las de Xavi duraban 30-40 minutos Y las de Fleck Duran 15-20 minutos A lo mucho Ahorita les voy a enseñar Un video para que vean Hansi Fleck Bueno Solo puede decir Cosas buenas de Gundogan Es un futbolista fantástico Le preguntaron Oye que te parece La salida de Gundogan Etc Dice sabes que Solo puedo hablar cosas buenas Ahorita acabo de ver Que acaba de poner Su post de despedida Ahorita lo vamos a analizar Pero yo estoy de acuerdo Con Fleck Creo que Gundogan Se ganó mi corazón Y está para mí En el mismo lugar Que los Auba Que los Que los Paulinho Para mí Gundogan vino al Barça Ayudó Estuvo un año Estuvo un año espectacular Y para mí Lo de Gundogan Es de aplaudirse Hansi Fleck Yo me siento en trabajar Con los jugadores El resto no es mi trabajo Dani Olmo está listo para jugar Es un jugador Que marca las diferencias A ver Me gusta mucho Que diga esto Fleck Porque dice Sabes que Ya está Para el partido pasado Le cubrí a la directiva Y dije que no podía estar Que no estaba al 100% Pero para este partido Ya digo que está al 100% Y ya es cuestión de la directiva Si lo puede o no lo puede inscribir Aquí me gusta Hansi Fleck Y yo de verdad Que donde no inscribamos En este partido A Dani Olmo Yo me voy a empezar A preocupar bastante Fermín está listo Que te da Fermín Yo no me sorprendería Si lo pone muchas veces Fleck en esa posición De marque asado De pivote mixto Vamos a seguir He hablado con Christensen Tiene algunos problemas Y hoy se ha entrenado En solitario Le tenemos que cuidar Esto prácticamente descarta Que Christensen Pueda llegar a ser titular Si un día antes del partido Tú no entrenas Vamos Es que es prácticamente imposible Que vaya a la lista De convocados Ya olvídate de ser O no ser titular Hansi Fleck Ah bueno Y el que creo que va a ser Su sustituto Su suplente Yo creo que va a ser Íñigo Martínez O Eric García En una de esas Nos sorprende también Por ahí Hansi Fleck Marcas a dos Se parece a nivel físico Con Kimmich Lo que he visto de él Me gusta muchísimo Lo está haciendo muy bien Igual que otros futbolistas Del filial Y ahí me da risa Porque Fleck Como que en realidad de prensa A diferencia de Xavi No explica mucho las cosas Te dice Si me gusta mucho Y también otros del filial Y vamos Se acabó Entonces A ver Casó Marcas a dos Y Marc Bernal Los dos Para mí en el primer partido Hacen un auténtico partidazo Es una locura Lo que juegan A mí de verdad Que me dan ganas De aplaudirle todo el día Porque lo que juegan Es una auténtica locura Es una auténtica locura Es un espectáculo Corren Luchan Se entregan Y aparte tienen mucho talento Con el balón en los pies Entonces A ver si los dos Tanto Marc Bernal Como Marcas a dos Pueden salir de titulares En los próximos partidos Porque por lo menos A mí En el próximo partido Me parece que tienen que ser clave Los dos Hans y Fleck Refuerzos Solo estoy centrado En el equipo que tengo Pensar en otras cosas No es bueno Hay calidad con este equipo Y trataremos de ganar Al Athletic Club de Bilbao La Fleck dice Bueno si me traes a alguien Está bien Si no me traes a nadie También está perfecto Tengo suficiente calidad Y yo les voy a ser sincero Y creo que les voy a dar Un spoiler a todos El Barça no va a fichar A nadie más Que si Marc Pubilo Me da exactamente igual Como se llamen los demás Yo creo que el Barça Vean el problema Que estamos teniendo Para inscribir a Dani Olmo Que no creo que venga Con un salario espectacular Y especialmente Con lo que le pagaste Al Leipzig No creo que le tengas Que pagar mucho dinero A Dani Olmo Entonces lo que estoy 100% seguro Es que el Barça Lo que tiene que hacer Es centrarse en Inscribir a Dani Olmo Y olvidarnos De los demás refuerzos Yo creo que estamos Somos los que somos Y estamos los que estamos Y no va a haber más cambios Hansi Flick Nico Williams No es mi trabajo Hablar de futbolistas De otros equipos Seguro que Jules Koundé Jules Koundé Hace un buen partido Ante él Ya de Nico Williams Ya hablamos mucho Pero si quieren que cierre Yo mi último comentario De Nico Williams Sería ¿Sabes qué? Nico Williams Quería venir al Barça Nico Williams Dio el sí al Barça Solamente que el Barça No lo pudo inscribir Porque vean los problemas Que estamos teniendo Con Dani Olmo Con Nico Williams No va a ser así Bueno y luego Ya hablaré en esto Valverde Pero me da un poco De flojera Quiero analizar Un poquito las palabras Que dijo Gundogan Antes de irse Vámonos a ver Si en este mensaje Uy Ah bueno Lo puso en Twitter También ¿no? Vamos a ver Si nos aparece acá Gundogan Ilkay Gundogan Bueno en back No sé qué Aquí ya para su presentación Con el City A ver aquí está Kules Después de un año Es hora de decir adiós He venido Y ha sido un momento Muy interesante Y estoy listo para Bueno He dado todo En esta temporada Ha sido lo mejor Fue una temporada Muy complicada Y estaba muy Y estaba Emocionado Por una nueva temporada Con el Barça Ahora me voy a ir Por la situación Que está viviendo el club Me voy a una situación Difícil Pero si es para ayudar Si mi salida Puede ayudar el club Financieramente Bueno Me hace estar Un poco menos triste No importa Muchas gracias Por todas las experiencias Por los ups and downs O sea por los momentos buenos Y los momentos malos Y siempre quise venir A jugar al Barça Estoy muy contento Y las memorias Y los recuerdos Que me llevo Son muy buenos Lo mejor de los deseos Viste que el Barça Ilkay Gundogan A ver Solamente me queda Estar agradecido con él Al final podremos decir Lo que quieran A mi al final Ilkay Gundogan Es un tipo Que siempre ayudó al Barça Es un tipo Que siempre trató De estar en la mejor altura Y la verdad es que a mi A Gundogan Le tengo que respetar Ah pero Antes de cerrar Esta parte Quiero que vean La diferencia Entre por ejemplo Las ruedas de prensa Entre Xavi Hernández Y entre Y entre Por ejemplo Otro como 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 este Flick Perdón Estoy trabando entre Hacer dos cosas A la vez me revienta eso Ya vi que no puedo para nada Mira vamos a ver Este es el tipo Que siempre subía Todas las entrevistas De Xavi Entonces quiero que vean La diferencia ¿Cuánto duró? 14 minutos Y luego la última rueda de prensa Que hizo contra el Valencia Bueno esta fue el partido De 6 minutos Pero quiero que vean La previa Siempre que diga previa Lo voy a ver 16, 14 minutos Ah bueno Aquí está 16 minutos Ahora quiero que vean Las de Xavi Hernández Vamos a ver Una de Xavi Hernández Miren aquí está La previa por ejemplo Bueno 18 minutos Duró esta de acá Pero yo me acuerdo Que de repente Las de Xavi Bueno 11 minutos Miren Me estoy equivocando yo eh Pero Yo pensaba Yo me acuerdo Que eran como de 30 minutos A ver vamos a ver Bueno ve Previa aquí tenemos Que dura 20 minutos Yo se los juro Que no sé por qué Pensaban que eran más Más largas 17 minutos Ok no No están siendo tan largas Como pensé eh Aquí pido disculpas Yo me equivoqué Pero yo pensaba Que eran mucho más largas Las de Xavi Hernández A comparación de las de Flick Gente y por último Antes de irnos Quiero ver el calendario del Barça Hay que repasarlo Porque me parece Bastante interesante Bueno jugamos obviamente El partido Contra el Athletic Club de Bilbao Y como yo les decía Al principio del video Creo que es muy importante Que el Barça pueda ganar Todos los partidos Antes del parón de selecciones Porque ahí es cuando Vamos a empezar a recuperar A futbolistas Como por ejemplo Frankie de Jong Y creo que ya el sistema De Flick va a estar mucho mejor Entonces va a ser muy importante Que el Barça pueda Pueda sacar los mejores resultados Antes de ese parón de selecciones Creo que nos va a hacer crecer muchísimo Y creo que si el Barça Quiere pelear por esta liga Vamos los primeros partidos Los tenemos que ganar A como de lugar Entonces bueno Mañana jugamos contra el Athletic Partido complicado Partido muy duro Pero creo que es un partido Que lo podemos sacar adelante Luego vamos a Vallecas Yo como odio Vallecas Yo sé que Ronald Koeman Nos ayudaron Y el Rey Vallecano Siempre hay que estar agradecidos Pero no saben eh De verdad Yo pienso en Vallecas Y el Rey Vallecano Y sé que va a ser un campo Muy complicado Luego vamos a Valladolid Bueno perdón Recibimos al Valladolid Valladolid viene a nuestro campo Entonces bueno Eso me queda tranquilo Al final te pones a pensar Y dices bueno Este partido a priori Debería estar tranquilo O debería estar bastante fácil Especialmente porque el Barça Vendría de tres partidos Muy complicados Luego se vuelve a poner Muy complicada la cosa Jugamos contra el Girona Ah pero ojo Aquí ya sería el parón de selecciones Entonces en realidad Solamente quedarían Tres partidos más Antes de ese parón Cosa que me parece Que está bien Porque jugamos contra el Girona Jugamos contra el Villarreal Y luego jugamos contra el Getafe Pero eso vean Ya sería septiembre 15 Septiembre 22 Y septiembre 25 Entonces el parón Viene entre estos dos partidos Entonces a ver Que acaba pasando Yo estoy muy contento Y creo que el Barça Tiene lo suficiente Para poder ganar estos partidos Y creo que al final Así lo vamos a hacer Pero bueno gente Muchísimas gracias por ver este video Si les gustó Vayan a ver este otro Que también es una auténtica locura Vayan a ver este video